La Ley 7 La Ley 7 Dime como apartar el dolor, voy sufriendo de amor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Que hago con esta pena de amor, hoy me quema el dolor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime como apartar el dolor, voy sufriendo de amor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Que hago con esta pena de amor, hoy me quema el dolor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Ya no puedo aguantar mi triste soledad Hoy me encuentro llorando, llorando, llorando solo por ti Me quema el recuerdo y me siento morir Cada día me sigo esperando, esperando solo por ti Que tu te decidas y vuelves a mi Dime como apartar el dolor, voy sufriendo de amor y me muero si tu no estas Si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Que hago con esta pena de amor, hoy me quema el dolor y me muero si tu no estas Si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime como apartar el dolor, voy sufriendo de amor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Que hago con esta pena de amor, hoy me quema el dolor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad 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 La vida mi triste soledad Que hago con esta pena de amor, hoy me muero i ministerial Que hago con esta pena de amor, hoy me muero si tu no estas Met blessings Ort16 Itraso Karate